¡Vamos a ir! ¿Por qué dejas Que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos Triste será Si no sos vos Será muy triste ¿Por qué falsear Si ser uno es ganar? ¿Por qué engañar Sin mentir ser? Vemos No más Y el mundo salvarás Aunque muchos Lo hagan difícil Sigamos hoy Como hasta acá Prometiéndome Que lo entendiste Digamos juez Si algo anda mal Cumplen sus sueños ¿Quién resiste? Yo sé Dirás Muy duro es aguantar Más que no aguanta Es el que existe De que Se van No llores De mi desataz Hace mucho Pero hagan triste ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!